Hoy, y más ahora que estoy completamente segura de que Chabelita es mi hija. ¿Curidad? Ha ocurrido un milagro, Lolita. El más maravilloso de todos. Clemente recuperó la memoria y me contó lo que yo ignoraba sobre la noche que apartaron a mi hija de mi lado. Ay, bendito sea Dios por haberle devuelto la luz a sus recuerdos. Clemente dejó abandonada mi pequeña en el orfanato de Santa Ursa. Y ahora no hay duda, Lolita. Chabelita es mi hija. Habrá que tú eres el regalo más bonito que me ha dado la vida. Me quitó para pura tristeza. Hasta que llegaste tú a iluminarlo todo. Y tú me hubo un motivo fuerte para luchar. ¿Sabes cuánto te quiero, mi hija? Yo también te quiero mucho, sí, Patito. Vamos a luchar por mantenerlos unidos, mi hija. Ya te dije que la vida sin ti no sería igual. Se acabaría mi alegría porque... ...porque eso eres tú para mí. Mi alegría. Mi hija entera. ¿Y por qué no aprovecha que le va a soltar esa bomba de tiempo... ...pa' reconciliarse de una vez con él? No, Lolita. No le voy a rogar a Jesús que me quiera. Él ya eligió. Eligió y se quedó con Arsenio. No, no, no es cierto, no, no. Sí le ha dado entrada a su vida esa rapa de coladera del teléano. Mi amor, por ahí tú te habes dicho. Pues yo nunca me refugiaría en los brazos de otro hombre por despecho, Lolita. Si Jesús busca a Arsenio... ...es porque siente a ella. No. No, 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 no creo. Además, ahora que sé que Chabelita es mi hija... ...le quiero dedicarte. Le quiero dar todo el amor que no le pude dar en sus primeros años de vida, Lolita. Antes de ser mujer, soy madre. Y para mí el amor ya no existe, Lolita. Señorita, María Fer, mi amor. Lo que usted y Jesús sienten el uno por el otro no es cualquier cosa. Hágame caso. Aclare todo con él. No, no, Lolita, no. Yo no tengo nada que aclarar con Jesús. Como tampoco pienso volver a la visita. Ándale, entre. Pásenle, María Fer, pásenle. No, es que yo... ...yo no quería volver a tu amor, Lolita. Sí, pásenle. Bueno, ¿por qué las personas seremos tan cercas cuando nos enamoramos? Y de más sabe el diablo por viejo que por diablo. Así que no quiere engañarme. Yo sé que Jesús y usted están muriéndose por contentarse. Sí, eso no es cierto, Lolita. Yo le aseguro que Jesús dejó de existir para mí. Ya me voy a... ...y a la Lolita. Ahí le encargo, mi bonita. Nunca ha sido más oportuno, hijo. Tú y María Fer tienen que hablar. Yo me tengo que regresar a la casa de este niño. Yo no puedo llegar a luchar para tarde. No, 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 no. Nada de irse ninguno de los dos. Parecen dos niños pernichudos, caramba. Ay, mira, hijo. Mira, Jesús. Hay algo muy importante que tú todavía no sabes. ¿Qué es? Otra de las mentiras de María Fernanda de Santiago. ¿Otro enredo? No, Jesús. No. Esta vez no se trata de nada relacionado conmigo. Esta vez no se trata de Chabelita. La peor burrada que has hecho en la vida es enredarte con esa rana de ojos cuadrados de la celia. ¿Y por puro despecho? Ese es asunto mío. Te equivocas, Jesús. También es asunto mío. Porque yo nunca voy a permitir que esa malvada mujer se convierta en la madrastra de Chabelita. Como papá de la bonita soy yo quien decide quién será su mera mamá. Tú no tienes derecho a opinar. Ojalá no te hubiera conocido. Ni me hubiera encantado. Yo corría atrás de Metique para que no alcanzara la gatita. Señorita, pero quisiera un mesero cargando un pastel. Y cuando pasamos corriendo abajo de su piel, que se cae. Y tú dices que el pastel le quedó en su cabeza. Qué cuento más divertido, Chabelita. No es cuento, Pilar. Es de Belita. Perseguí a Metique por todos los pasillos del hotel de Unicel. ¿Y es muy bonito el hotel de tu amigo? ¡Uy, más que padrísimo! Bien elegante, con una alberca grandota y bien bonita. Yo no te creo nada, Isabel. Me hace que estás inventando todo para apantallarnos. No, socorro. De Belita es que te estoy diciendo la verdad. Y para que veas que es cierto, le voy a pedir a mi amigo Unicel. Que las invité conmigo a pasar un día en la alberca del hotel y comiendo el árbol. Si quieres convertir tu vida en un infierno al lado de una mujer sin escrúpulos, ¡adelante, Jesús! ¡Azlo! Pero lo que nunca te voy a permitir es que obligues a la niña a soportar a Celia. Ahora entiendo por qué mi bonita no quería a Celia. Tú le metes a la niña malas ideas en la cabeza. ¡Eso no es cierto, Jesús! Lo que pasa es que Isabelita no es tonta, fíjate. Ella sabe perfectamente cómo son las demás personas. ¡Me vale gorro lo que digas! Y óyeme bien lo que te voy a decir. Desde este mismo momento, te prohíbo que vuelvas a ver a mi bonita. ¿A qué? ¡Tú a mí! ¡No me prohíbes nada, fíjate! A mí me importa muchísimo el futuro de Isabelita. No, 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 no. Yo nunca te voy a permitir que le dese una madrastra a mi hija. Fíjate, Isabelita es mi hija, mi verdadera hija. Yo soy bonita. Isabelita es mi hija. Y nunca tendrá una madrastra que le haga la vida inconclusiva. Eso no será verdadero decir ni a ti, ni a nadie. ¿Qué le pasa a esa caprina? ¿Se le fundió el foco o qué? No, no, ella no está loca. Y te puedo asegurar que está más fuerte que tú y que yo juntos. Un día te vas a tener que tragar hasta la última de sus palabras. Aquí se aparece. Don Mateo, averigüe que usted, el factor de Santa Ursa, tiene un registro independiente de todas las niñas que han estado en este orfanato. Así es. Pero, ¿qué interés puede tener usted en ese registro? Estoy tras la pista del origen de Isabel. Una pequeña que escapó de aquí por culpa de la directora en ese tiempo. Una mujer llamada Justa Quiñones. Sí, ¿cómo olvidar ese desagradable incidente? A pesar de haberle dado parte a las autoridades del Estado, nunca dieron con el paradero a la niña. Yo estoy al servicio de una mujer que perdió a su hija hace como seis años. Y tanto ella como yo. Estamos casi seguros que esa niña es Isabel. Y es fundamental para llegar a la verdad que usted me diga la fecha exacta de su nacimiento y los detalles de su llegada a Santa Ursa. Usted y Justa Quiñones me quisieron engañar distrazándose de un matrimonio honorable para adoptar a Isabel. Por eso estoy aquí. Para decirle que jamás me debe nombrar en sus declaraciones. Todavía no he abierto el pico porque precisamente estaba esperando que viniera. Si quiere, que no suelte la sopa. Eso le va a costar una muy buena lana. ¿Sabes quién resultó ser la hija de tu prima? Nada más y nada menos que Chabela. La silvestre de Jesús García. Pues haga lo que quiera. Pero de mi parte no recibirá ni un solo centavo. Ya veremos si vale más la palabra de un vulgar atero o la mía. Yo soy una mujer respetable. ¿Te vas a arrepentir? No hay nada. ¿Y esto? ¡Te voy a abrir! ¿Y cómo dicen? ¡Que un cabo salga a otro cabo! ¡No se me eche para atrás y ponga ese ducho que aquí le ven! ¡Y si eso no es lo que busca, no se ve alarme! ¡Que les vendo alambres para que no les den calambre! No te preocupes, mamá. Yo me voy a encargar de darle la bienvenida a la famosa chabela. ¡Oh, Dios, esa chiquilla! ¿Por qué viene a poner en peligro nuestros intereses? Yo tengo que quedarme con esta mansión... ...ya que el avaro de mi hermano Octavio no me dejó ni un peso. Y lo juro, Lucrecia... ...que la mansión de los de Santiago... ...será mía. ¡A lo precio que sea! ¿Cómo está, María Fernanda? Bien, bien, licenciado, pero no me esperaba su llamada. Tuve el atrevimiento de hablarle... ...porque considero de vital importancia que usted se presente en mi oficina... ...por el caso de Jesús García y de Chabelita... ...que se celebrará el próximo viernes. Ese día decidiré si él será o no el padre adoptivo de la niña. Ahí estaré sin falta. Gracias, licenciado. ¡Adelante! ¿Se puede? Pase, detective. ¿Me tiene alguna buena noticia? Su corazón de madre nunca se equivocó. Chabelita, la hija que usted lleva tantos años buscando... ...es su verdadera hija. Es lo que sentí. Mi niña adorada. La chiquita que arrebataba desde mi lado cuando nací. Vamos, no hay motivos para llorar. Es feliz, es decir, señora. Pero necesito, necesito que usted me entreguen todas las pruebas... ...que corroboren que yo soy la legítima, madre. Digo, precisamente quería hablarte. Usted dirá, señor. Dime, ¿cómo van las cosas conmigo, Ulises? ¿Has logrado avanzar en el plan que te propuse? Empiezan a marchar. Ya tuvimos un pequeño primer acercamiento. ¿Qué? Bueno. Voy a darte un jugoso cheque para que cambies todo tu guardarropa. Pero necesito resultados. Y pronto. ¿Qué pasa rato en mi oficina, quieres? Sí, señor. Ah, pero... Esto de conquistar al guaperro de Ulises Arredondo... ...está resultando de lo más provechoso. Bien. En esta forma lo damos por concluida la junta. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Mi hija murió al nacer, Ulises. Y nunca voy a decirte en dónde está su tumba. Nunca. Lo quieras o no, yo descubriré dónde está nuestra hija. Como mi papito ya estoy trabajando y ganando mucho dinero, pues yo estoy segura de que el señor juez va a decirle que sea mi papá para siempre. Ojalá, tortolita, ojalá. Además, Jimmy me dijo que Monifera iba a ser mi mamá. Y que ella y mi papito se iban a casar. Vamos a ser una familia feliz. Ayúdame, Coral. Dame un huequito en tu casa, ¿no? Hasta que se celebre mi casuario con Jesús. No, no, Arceña. En mi casa no puedo recibirte. Hijo, no seas gacha, Coral. Si te da miedo hacerlo por mi mamá, déjame decirte que no hay clube. No, no, no. No hay clube, mamá. No te doy alojamiento en mi casa por Guillermo. Ay. ¿Y el qué tiene que ver? Tu cuatachona soy yo, no es el punto. No, no. Y Guillermo y yo somos novios, Arceña. ¿Qué? Sí, novio. Y estoy dispuesta a ayudarlo a que te olvide. Yo voy a darle todo el amor que tú le negaste. Yo sí voy a respetarlo como hombre. Eres una traidora de lo peor, dices, ¿eh? Pero claro. ¿Qué otra cosa se podía esperar de ti más que recogir las migajas que yo tiro? ¡No estoy recogiendo ningunas migajas! Simplemente quiero ganarme el amor de un hombre que ante mis ojos sí vale mucho. ¡Hipócrita! Seguro andaba de resbalosa con Guillermo mucho antes de que yo terminara con él, ¿verdad? Hasta ahorita me doy cuenta que nunca valiste nada como amiga. Pero no sabes qué lastima me da, Julita, ¿eh? Eres un plato de segunda mesa. ¡Yo no soy plato de segunda mesa! A mí los Contreras sí me abrieron las puertas de su casa. La mamá de Guillermo. ¡No me considero una naca como a ti! Soy gotita de amor. ¿Qué va a haber aquí, no, juez? Segurito que le va a decir que no puedo quedar a vivir con él para siempre. ¿Ya era hora? Que a ti y al Jesús les pasaran cosas buenas, chabelita. Te felicito porque al fin vas a tener un papá como Dios manda. Te voy a mandar noticia a mi amiguita los primeros. ¡Sí! ¡Uy! ¡Qué buena noticia, Lolita! No te pongo que la bailar candelaria sin escuchar la música. ¿Por qué no dices, Lolita? A Juan y bronzas para que le dé las estudias mostrarias de la chacatita. Lo mejor es esperar. ¿Qué pasó, Milik? ¿Hasta cuándo me va a tener con estos nervios? ¿Ya me va a decir si me va a dar la adopción de mi bonita? No comas ansias, Jesús. Necesita estar presente una persona muy importante en este asunto. Sí. Licenciado Contreras. Llegó la persona que está esperando. Ah, que pase, por favor. ¿De quién se trata, licenciado? Buenos días. Buenos días. Por favor, tome asiento, María Fernanda. ¿Ya tienes trabajo, Jesús? La vi en trompeta que sí. Trabajo en una ferretería y me vale de bien. ¿Te cambiaste de casa? Pues eso no. Estuve viviendo unos días en una vivienda de la vicidad, pero me tuve que retachar por el cuarto de azotea. Porque vi que todo lo que tenía me lo habían dado con puras chapuzas y engaños. ¿Te casaste para ofrecerle un hogar estable a Chabelita? Eso tampoco se pudo, lic. Estuve a punto de matrimoniarme, pero descubrí que la mujer que amaba no era una madre digna para mi bonita. No se oscure que me estás haciendo. En cualquier momento hay que hacerlo. Arcelia y yo somos novios y vamos a fijar fecha luego, luego. Arcelia no quiere a Chabelita. Eso dirás tú. Yo que la trato a diario puedo asegurar que ha cambiado un chorro y quiere harto a mi bonita. Además, ella no me pagó con la moneda de la traición como tú. ¡Basta ya, Jesús! No voy a permitir que delante de mí ofendas a la señorita de Santiago. Si no me quieren oír, vamos al grano. Y dígame de una vez si me va a dar a mi Chabelita. Un momento, licenciado. Usted no puede otorgarle la adopción definitiva de Chabelita a este hombre. ¿Por qué no? Porque yo soy la verdadera madre de Chabelita. Chabelita es mi hija. Es la gran hija. Ahora sí que no te lo hiciste, María Fernanda. Ya alcances de traer. No es mentira lo que digo. Clarín es que lo es. Tú me amenazaste con que no ibas a dejar que Arcelia se convirtiera en la mamá de mi bonita. Ya veo que estás cumpliendo tu amenaza. ¡Está diciendo mentiras! Cuando afirmo que Chabelita es mi hija, es porque estoy diciendo absolutamente la verdad. ¿Tiene alguna manera de demostrar lo que dice? Por supuesto que sí, licenciado. En un momento usted verá que la niña es mi hija. Y me voy a descansar hasta recobrarla. Y verla junto a la gente. O mi papito va a ver al sucio de la cistera, para que me deje quedarme con él para siempre. ¿Qué padre, Chabelita? Mi papito Jesús y yo nunca vamos a separarnos. Mira, Pilar, ¿quién le empieza a quedar en el vestido de mi niñeca? Sí, comadrita, yo ya casi acabo de lavar el mío. Yo sé que mi papito y mi noita Marifel se van a conquistar y los tres van a ser muy felices. Ay, ¿sabes qué la pasas soñando puras tonterías a mi niña? No sé tonterías, ¿no puedo? Yo no le dije lo que iba a hacer. Pues esa Trini te mintió, te dijo puras mentiras. Los angelitos de la guarda no mienten. Sí, te mintió, te mintió. Además esa tal Trini está loca. No lo digan locas, Trini. Ella es muy buena. Trini está loca, Trini está loca, Trini está loca, Trini está loca. Tienes insegabilidad, eso me va a servir a mi hermana para no ser tan pesada. Te voy a ayudar a ti, papá. ¿Cómo puedes ser capaz de llegar tan lejos nomás para hacerme daño? Tú me engañaste con otro y me ocultaste que eras una roquilla. Por eso me seguí de su vida. Pero nunca me imaginé que fueras capaz de decir tantas mentiras juntas. No es mentira lo que digo. Mi padre la partó de mi lado cuando era una recién nacida y llevo seis años buscándola. Mi hija se fue llevada a la ropa de la Torre Santaúz y la licenciada. ¿Dónde está viendo la cara, licenciado? ¡Eres una falsa de lo peor! No me vuelvas a llamar. No vuelvas a llamar, porque aquí tengo las pruebas de que Chabelita es mi hija. Yo soy bonita de amor. Son otras de tus inventos. ¿Qué clase de bicho eres que no me importa antes? Si investigas por tanto si eres las pruebas de puros trinqueños. Son pruebas falsas. ¿Quieres confundirme? Haciéndole creer que eres su mamá. Si tanto me odias, desquítate contigo. ¡Pero deja a mi hija en paz! Chabelita nomás, ¡es mía! ¡Estás en un grave error, Jesús! Les suplico que calmen sus ánimos, por favor. Esto es una oficina, no una plaza pública para que se den de gremios. Pues no entiendo qué hacer ella aquí. El asunto eres usted, yo. Te quiero que estés a fuera de Jesús. Pero, Milik... Mira, te vas a poner a Jesús. Si te pones un trinquete para quitarle a mi hija... ...te voy a odiar por el resto de mi hija. ¿Puede enseñarme esas pruebas que dice tener... ...donde se demuestra que usted es la verdadera madre de Chabelita? No es posible que de ser verdad, nadie lo supiera. De agua, nadie lo sé. Porque mi padre se encargó muy bien de contarle a mi hija. Durante mis meses de embarazo... ...mi padre no me permitió ver a nadie. Después... ...cuándo nació mi hija... ...tómate este cafecito... ...mientras esperamos... ...el regreso de Maritela. Gracias, Honoria. Te veo tan distinto, Clemente. Por fin se acabaron mis tormentos. Estoy ansioso porque llegue el día... ...en que pueda conocer a Chabelita. Y ese día voy a pedirle mil veces perdón... ...y le ofreceré todo mi cariño. ¿No ha regresado todavía mi querida prima? ¿Ya hay noticias sobre la niña? Ojalá la nena regresara a la casa con la niña. Dios te oiga. Lo finja. Lo menos que ustedes desean... ...es que Chabelita entre por esta puerta. ¿Cómo se atreve esta igualada a hablarnos así? El día que la hija de la señorita María Fernanda... ...venga a esta casa... ...Honoria y yo nos encargaremos personalmente de su cuidado... ...para que nadie le haga daño. Si supieras cómo me arrepiento... ...de haber juzgado mal a la pobre de Marifel. Y lo peor fue que siempre apoyé a Lucrecia... ...para que se convirtiera en tu esposa. Nuestro matrimonio es un infierno, tía María. Y esos celos enfermizos de tu mujer... ...van a terminar por volverla loca. Bueno, mejor hablemos de cosas más agradables. Por fin le entregarán a su hija Marifel. Eso me tiene muy contento. Ya se merecía empezar a ser feliz. Esa es toda la historia, licenciado. Seis años de sufrimiento... ...por no poder encontrar a mi hija. Tengo que estudiar todos estos documentos... ...y asegurarles que son bien dignos. De ser verdaderos actuaré... ...de acuerdo a la niña. ¿Y cuándo voy a poder tener a mi hija en la hospitalización? En cuanto corrobore estas pruebas... ...la niña le será devuelta de inmediato. No sabe lo que va a significar esto para mí. No sabe lo que lo va a significar. Y dice que amiguita a mi lado... ...lo único que lamento es... ...haber perdido el amor de Jesús. Ay, yo le juro que mi mayor deseo... ...era formar una familia con él. ...lamentablemente... ...lo separó... ...en su falta de confianza... ...y su resentimiento sin ningún fundamento. Sí, que pase de nuevo, Jesús. Jesús, dejaremos pendiente el asunto de Chabelita... ...hasta que sea corroborada la información... ...de la señorita María Fernanda de Santiago. Hay que verificar si las pruebas presentadas por ella son veraces. Mientras... ...quién va a ser de mi cuenta. Puedes quedarte con la niña... ...hasta que yo de mi falla. No está suave. Chabelita es mi hija aunque no lleve mi sangre. Y si me la quitan... ...entonces la vida para mí se acabó. Era muy importante que habláramos, licenciado. Por su tono de voz... ...percibo problemas, señorita. Les dame un honor. Ingrave. Usted y yo luchamos juntos... ...para que Jesús García no se quedara con Isabel. Y yo pues... ...hasta lo arreglé todo... ...para que un matrimonio se la llevara lejos de México. No lo que el matrimonio en cuestión... ...rasultó ser integrado por Francia. Eh... ¿Por qué no va al grano, señorita Desdemona? Es que... ...al hombre lo metieron a la cárcel. Y él muy sinvergüenza... ...me está pidiendo dinero a cambio de no descubrirme de las autoridades. Bueno, ¿y yo qué tengo que ver en todo esto? No, para su conocimiento... María Fernanda de Santiago se enteró y me sentenció. Me dijo que de comprobarse mi participación con ese supuesto matrimonio... ...me denunciaría sin contemplación. Ayúdenme, licenciado. Ayúdenme. Usted es el único que puede salvarme. ¡Moral! ¡Moral! Gracias por venir. Me dijo a tu tía Lolita que estabas aquí. Bueno, salió mal un negocio y voy a estar refundido por un tiempo. ¿Cómo fuiste capaz de utilizar a una niña inocente como Chabelita... ...para extorsionar a María Fernanda? Mira. Va a ser mi último golpe. Mi idea es matrimoniarme contigo. Yo solamente quería lana para darte la vida que te mereces. Yo no quería una vida llena de lujos a cambio de estar casada con un... ...con un delincuente. ¿Qué pasó? No me hables tan gacho, mi reina. Yo te quiero a lo derecho. Y cuando salga de aquí, te prometo que me... No, 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 no me prometas nada. Porque van a pasar muchos años antes de que tú puedas salir de aquí. ¿No te creas? Tengo a Desdema una mayoral bien agarrada por un puño. Y le estoy pidiendo un titipuchal de lana para que me saque de aquí bien rapidito. Y así, poder casarnos tú y yo. Lo siento, hermano. Yo por novio quiero un muchacho decente. Que se gane la vida trabajando honradamente. ¿Qué me cambiaste? Pero lo que importa es que no quiero saber nada... ...de un hombre que tiene problemas con la justicia. Coral, Coral, espérate, Coral. Ayúdeme, licenciado. Ayúdeme, se lo suplico. De usted depende que no vaya a pagar a la cárcel por culpa de ese infeliz cantajista. Ay, tranquila, tranquila. No hay que perder la calma. Iré al reclusorio para tratar de hablar con ese hombre, ¿ya? Gracias. Muchas gracias. Este favor se lo voy a pagar con quereces. Ya, licenciado Contreras estaba por darme una decisión. Desaparece María Fernanda. ¿Ella? ¿Para qué? Pues nomás para fastidiar a Papá Azul. Pero esa mujer no se va a salir con la suya. Ya, ya, mejor no sigo hablando de eso porque me hierve la sangre. Voy a ver dónde están. Espérate, espérate, hijo. Mira, Chabelita está en tu cuarto preparando la comida. No seas malo, mi hijo. No te puedes ir sin terminar de contarnos en qué paró el asiento. Es cierto, muchacho. ¿En qué terminó todo? Siéntate, cálmate. María Fernanda dijo la peor de las mentiras que se le pudo ocurrir para quitarme a mi Chabelita. ¿Qué dijo? Que la bonita era su hija, pero su hija de adeveras, como quien dice sangre de su sangre. ¿Pero dijo? Sí. Y hasta se atrevió a mostrar unas disque pruebas ebuitos falsas que el licenciado Contreras tiene que estudiar. Mientras, se sigue retrasando que Chabelita sea mi hija por toda la ley. Qué barbaridad. Está difícil la cosa, muchacho. Ay, Marifer es la peor de todas las mujeres que he conocido. Decía que Arcelia era una malvada y ella es peor. Ay, no te voy a permitir que esté hablando en mi casa. Madre, María Fernanda, ¿oíste? Se merece que hable así de ella y hasta peor, Lolita. Yo llegué a ponerla hasta en un altar, en donde debería estar revolcándose en el lobo. Ay, Jesús. Jesús, cállate, por favor. María Fernanda, más que una madre, más Chabelita, sería como una maldición. Yo estoy gordita. ¿Quién? ¿Enojándose tan gacho conmigo? ¿Es decir lo que pienso de una mujer que no vale nada? No, te quiero como si fueras mi hijo. A los hijos hay que hacerlos entrar en razón cuando no entienden. Esa cachetada, te la mereces desde hace mucho tiempo por necio. Lolita, no te das cuenta. No, no ves la razón tan poderosa que tuvo Marifer para mentirte. Ella ha sufrido un dolor muy grande al no tener a su hija. Entiéndelo, mi hijo. Oh, si tú que no eres el verdadero padre de Chabelita, sufre si te desesperas. Imagínate, imagínate si la niña fuera hija de tu propia sangre. Es cierto. La pobre ceñita Marifera ha llorado muchas lágrimas por esa hijita que perdió hace seis años. Jesús, llegó el momento de demostrar que no solo se es hombre por llevar pantalones. Búscala, hijo. Perdónala. Ya ves que lo que no fue en tu año, no es en tu daño. Bien, hijo. Juzga a Marifer. Pídele perdón por todo lo que le has ofendido. Diga lo que digan. A mí María Fernanda seguirá siendo la vil traidora que se burló de mí. Hice una sopa que quedó para chuparse los dedos, me piché. A mi papi le va a gustar mucho. Papi. 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 Es donde el juez puso que puedo quedarme contigo para siempre. Soy tan, tan feliz. Cuéntanos todo por lo que más quieras. Sí, sí. Estamos muy nerviosos por saber. Bueno, le entregué todas las pruebas que me acreditan como mamá de Chabelita al licenciado Contreras. Y en cuanto él verifique los datos, me va a entregar a mi hija. Felicidades, Marifer. Por fin el cielo le ha hecho justicia. Ay, Cléber. No puedo creer lo que acabo de escuchar. Felicidades, sobrina. Mil felicidades, prima. Al fin esta casa se llenará de luz y de alegría con la llegada de tu hija. Ay. Sí. Por cada rincón de esta casa se van a escuchar las risas de mi gotita de amor. Pues fíjate que no me dieron ningún papel, bonita. ¿Por qué, papá? Es que el abogado estaba reteocupado y pues me dijo que en cuanto tuviera un tiempo iba a ver mi asunto. Yo pensé que hoy iba a ser tu hija para siempre. No teme a Chicopal, es mi bonita. Porque con ese papel o sin él, tú para mí serás siempre mi hija. Y sabes, ahora no me voy a poder quedar a comer contigo. Tengo que regresar a chamear a la ferretería. Pero, papito... Entiende, mi hija. Mejor a la ratos vemos, ¿eh? Ya. No, don Quique. Ahora tú y yo nos vamos a comer toditito. Nana, hay que preparar la habitación de Chabelita. La quiero muy alegre, con motivos infantiles y en colores rosa. Déjalo todo en mis manos, marita. Pero lo haremos juntas, Nana. Es que quiero cuidar cada detalle de tu recámara. Además, necesito ir a comprarle ropa y zapatos, Nana. Zapatos nuevos porque no tiene. Vaya. Por lo visto, esa niña será ama y señora de esta casa. Por supuesto que sí, Lucrecia. Todo lo que tengo será para dárselo a mi hija. A esa inocente que sufrió tantas privaciones durante esos primeros seis años. Te aconsejo tener cuidado, María Fernanda. Si de pronto le das todo a manos llenas, la vas a echar a perder. Hola. Ay. Veo que están todos reunidos. Ricardo, no has podido llegar en mejor momento. Buenas noticias sobre tu hija. Al menos antes de preguntar por la hija perdida, podrías saludarme. Pero claro, tú como siempre del ambiscón con María Fernanda. Por favor, Lucrecia. No es el momento apropiado para que des un espectáculo. Eres un cretino, Ricardo. En vez de estarse preocupando por la bastanza, deberías de preocuparte de mí y darme un hijo. ¿No te gusta mi cambio, Ulises? Lo hago por agradarte y salir esta noche contigo. No creo poder, Karina. Tengo facturas sin firmar y... Con permiso, señorita. Señora Redondo. ¿Qué noticias me tiene, detective Morales? He buscado por todas partes y no existe ningún acta de defunción de la hija de la señorita María Fernanda de Santiago. ¿Eso quiere decir que María Fernanda me engañó? Mi hija está viva. Estoy cansada de ver cómo mi propio esposo se arrastra pidiendo el amor a mi prima. Buscas cualquier pretexto para estar cerca de ella. Deja ya de comportarte como una histérica. ¡No me llames histérica! ¿Cómo te quiere, Lucrecia? ¿No te puedes dejar llevar por celos infundados? Tú cállate. Tú me robaste el amor. Tú con tu cara de mosca muerta. ¡Pórtate, Lucrecia! ¡Hija! ¡Nos vamos ahora mismo! De aquí no me muero. Sin decirle cuatro verdades a esta mustia. ¡Vámonos! Yo lo ayudo, doctor. ¡Me las vas a pagar, María Fernanda! ¡El fracaso de mi matrimonio! ¡Te lo dejo así! ¡Vas a derramar lágrimas de sangre con lo que estás haciendo! Tía, la manera de reaccionar de Lucrecia no es normal. ¿No has considerado la posibilidad de ponerla en manos de un buen psiquiatra? La neta que me dejas con el cajón de masticar bien abierto, mi Jesús. ¿Entonces María Fernanda dijo que era la mamá de mi sobrina? Sí, tacho. Vámonos, macho. No sigas creyéndola tan mala. La abuelita, aunque sea milloneta, también tiene corazoncito. Y te quiere un resto, mi Jesús. No me late, mi Jesús. Ella ha sido derecha como la flecha contigo. Ya, mejor conténtate con ella. No, tacho. Ni me contento, ni mucho menos de una pequeña misa. Eso nunca. Dígale a María Fernanda que estoy aquí y que exijo que me reciba inmediatamente. María Fernanda no se encuentra. ¡Qué milagro, Ulises! Tú por esta casa. Vengo a hablar con su sobrina, Bernarda. ¿Dónde está? Pero pasa. Esta no es una visita social. El asunto que me trae es muy grave. ¿Y puedo saber de qué se trata? Bernarda, usted como tía de Mariferno conoce cada paso de su vida. Dígame, ¿qué hizo María Fernanda con mi hija? ¿Dónde la tiene? Contésteme, Bernarda. Y como el juez no pudo atender a mi papi, eso le dijo que después le iba a dar el papel donde dice que se puede encarar conmigo para siempre. Y cuando eso pase, mi papito y mi mamita Mariferno se van a contentar. ¿Sabes qué, peachito chilo? Es bueno que dejes de nombrar a Mariferno delante de tu papá. ¿Se puede? Hola, mi amor. Mariferno. Chabelita, vengo a hablar contigo de algo muy importante. Algo que a mí me llena de alegría y espero que a ti también. Dime qué es, dime qué es. Bueno, ven acá. Bueno, pues yo, yo, este... Amor, mi gotita de amor. Tú eres... Bueno, es decir, yo, yo soy... Tú eres mi hija. Mi hijita querida. Yo soy tu mamita. Pero tu mamita de verdad. ¿Oíste lo que dijo Mariferno, de ahorita? Sí, mi amor. La oí. Mariferno te dio la vida. Ella es tu mamá. La única y verdadera mamá. Mi mamá. Sí, oíste. Yo soy tu mamá. Tu mamá. No eres capaz de decir una mentira tan grande a la niña. ¿Cómo eres capaz, María Fernanda? ¿Qué le estás diciendo a mi hija? Mariferno tiene que decir una mentira, de ahorita. La oiga, chavalita. No le hagas caso. Llévese a mi hija, por favor, Lolita. Pero, papito. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó con ese peachito de amor? Vamos a la casa. Y así tu papá y tu mamá van a poder hablar a todas un ratito. Vamos a comer una calcita. Vamos a comer una calcita. ¿Cómo puedes jugar así con los sentimientos de una inocente criatura? ¿Cómo eres capaz de decirle tan vil mentira? Tú lo único que estás buscando es quitármela. Mira, Jesús, puedes pensar lo que tú quieras. Puedes dudar de mí todo lo que tú desees. Pero aquí la única verdad latente es que Chabelita es mi hija. Mi hija de sangre. Entienda mi desesperación de padre por conocer a mi hija, Bernarda. La verdad, Ulises, es que nunca me ha gustado hablar delante de los sirvientes. Por lo general, todos son unos metiches. Pero en este caso, debo reconocer que Honoria tiene razón. Y este asunto solo puede aclararlo con mi sobrina. Bien, si nadie en esta casa quiere ayudarme, entonces no me moveré de aquí hasta que hable con María Fernanda. En este caso, pasemos a la sala. Allí podremos hablar a solas, sin ser interrumpidos. Dígame algo, Bernarda. ¿Su sobrina ya se reconcilió con Jesús García? Vaya, Ulises. Veo que estás muy bien informado de cada paso de la vida de mi sobrina. Me he ido enterando de todo por casualidad. Entiendo. En cuanto a tu pregunta, yo en lo personal, pienso que María Fernanda, ni el vulgar Merolico, nunca se reconciliará. El propio licenciado Contreras será el encargado de decírtelo cuando verifique que las pruebas que yo le entregué son ciertas, Jesús. Chabelita es mi hija. Chabelita es una hija que yo tuve hace seis años. ¿Cómo es eso de que de repente resulta ser su madre? Mira, Jesús, es una larga historia. Yo no pienses que me quiero justificar ante ti, ¿eh? No. Pero hace años, yo me enamoré de un hombre equivocado y fue suya. Y ahora, júzgame, pues como tú quieras, Jesús. Loca, inexperta, inmadura. Pero la verdad es que desde amor nació mi hija. ¿Mi hija? Sí, Jesús. Una hija que llenó de vergüenza a mi padre por ser yo una madre soltera. Una hija que la arrancó despiadadamente de mis brazos. Y esa hija ha sido toda mi razón para vivir. Una hija a la que he buscado incansablemente. Día tras día. Més tras mes. Año tras año, Jesús. Una hija que por fin encontré. Y que por una bendición del cielo, es esa niña Jesús, mi gotita de amor. ¿Quién es el padre de esa niña María Fernanda? ¿Quién es el papá de Chabelita? ¿Quién es el hombre que amaste con todas tus fuerzas antes que a mí? Por amarme así, ¿por qué me quieres? Hoy me doy cuenta que es muy cierto, que la vida puede comenzar dos veces. Y para amarse solamente hay una vez. Y bendita aquella tarde, aquel instante, que cruzamos las miradas por primera vez. Ojalá sea suficiente toda esta vida para adorarnos una y otra vez. Ojalá sea suficiente toda esta vida.